La madrugada de este martes asaltaron las oficinas de Joaquín López Dóriga, ubicadas en Polanco, donde se llevaron varias de sus pertenencias y así lo denunció a través de sus redes sociales. Rompieron la chapa, aquí la dejaron botada, aquí hay una parte de la chapa, así la rompieron aquí, aquí, hasta aquí llegó la otra parte de la chapa, y luego llegaron, y se fueron directos, no tocaron ni un libro obviamente, pero abrieron todas las cajas, abrieron las cajas, las rompieron, de aquí se llevaron una foto, no sé para qué. En este video, el comunicador, indignado, relató cómo fue que los delincuentes revisaron hasta el último rincón de su lugar de trabajo. Abrieron las gavetas, los archivos, todos los archivos los abrieron, esta maleta de equipo, que ahí lo dejaron por cierto, esos cajones, abrieron estos portafolios donde se llevaron las computadoras, de aquí se van otras computadoras, dejaron estas, se llevaron las laptops, todo lo revisaron, todo lo revolvieron aparentemente, sí, o esa impresión que hicieron dejar, así dejaron los cajones abiertos. Hasta el baño abrieron. El periodista, que afortunadamente no se encontraba en el lugar a la hora del asalto, agregó que fue lo que aparentemente solo se llevaron, y demostró su sentir ante esta situación. ¿Qué hay de valor? De valor, nada, las computadoras, teléfonos celulares que se llevaron, y la información de todas las computadoras. En fin, se lo reporto aquí desde estas oficinas, con tristeza, con desazón, con algo de enojo, con cierta preocupación, pero es la ciudad en la que nos tocó vivir. Horas más tarde, en su programa de radio, López Doriga dijo que las autoridades ya están investigando los hechos, situación de la que asegura, muchas familias mexicanas han sido víctimas. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¿Qué nos podemos esperar? Si entran a un grupo de radio, como Radio Fórmula, a las oficinas de López Doriga, en la zona de Polanco, en una calle chiquitita, que es privada de Yutave, trabajé muchos años, en privada de Horacio, y López Doriga tiene 8 millones de followers en redes sociales, pues por eso le hacen caso a las autoridades. ¿Qué nos toca a los de a pie, a usted, señora, y a mí? Nada, está cañón lo que pasa en la Ciudad de México. Sí, sin duda alguna. Bueno, qué bueno que por lo menos no estaban y hay que ver cuál fue el objetivo también de este robo y qué es lo que estaban buscando, ¿no? Los libros no, dice López Doriga. No, la información de las computadoras. Joaquín, yo no soy quien para darte un consejo, pero ahora que vayas a grabar, graba así de manera horizontal para que no salga así una tita en la televisión, ya que estás haciendo el favor de hacer el reporte y la gran crónica, grábalo de manera horizontal para que podamos pasarle a la tele, ¿no? Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.